Siempre anda buscando un ideal Algo a lo que poderse aferrar Es un vagabundo, en su historia no hay final Cualquier esquina es hogar Le da asco el dinero, no lo quiere mendigar Solo quiere ser libre para vivir en paz Y ahí abajo por el bar ya puede encontrar De un amigo que me pese de viajar Todos saben con certeza lo que te he hecho decir No soy brujo ni ladrón, solo pretendo ser yo Le da asco el dinero, no lo quiere mendigar Todos saben con certeza lo que intento decir No soy brujo ni ladrón, solo pretendo ser yo No soy brujo ni ladrón, solo pretendo ser yo No soy brujo ni ladrón, solo pretendo ser yo Y todos saben con certeza lo que intento de ti No soy un lujo ni un ladrón, solo te dejaste yo No soy un lujo ni un ladrón, solo te dejaste yo No soy un lujo ni un ladrón, solo te dejaste yo No soy un lujo ni un ladrón, solo te dejaste yo No soy un lujo ni un ladrón, solo te dejaste yo No soy un lujo ni un ladrón, solo te dejaste yo No soy un lujo ni un ladrón No soy un lujo ni un ladrón No soy un ladrón, solo te dejaste yo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video